2022, un año que recordaremos. Buenas noches amigos, soy el líder fantasma y les tengo un mensaje para este fin de año. Este 2022, sin duda, será un año para recordar. Atestiguamos catástrofes ecológicas y actos brutales de genocidio. Este es un año de metas alcanzadas y de otras que tendrán que esperar para después. Nos reencontramos con amigos, hicimos nuevos y comprobamos la traición de algunos que así se hacían llamar. Pero tampoco podemos dejar de ver en este año que pronto terminará. También encontramos la bondad, la magia y el apoyo de gente muy valiosa. Tengamos fe en que este próximo año 2023, las cosas mejorarán y lo harán en el momento en que todos nosotros vemos lo mejor de sí. En este momento de reflexión, entiendan que los propósitos no son deseos, son metas por las cuales hay que pelear. La magia está en cada uno de ustedes, los propósitos se cumplen a través del esfuerzo. La magia consiste en decidir esforzarse, en decidir, no rendirse. El próximo año puede ser mejor si trabajamos, porque así sea, sin envidia, con generosidad, sin pereza, con energía, sin miedo, con coraje y decisión. Feliz año nuevo 2023, no dejen de trabajar por sus sueños. Feliz año nuevo 2023, no dejen de trabajar por sus sueños. Así como el programa tuvo el mensaje de líder al final, el programa de líder fantasma, este que es el programa de dibujo, tuvo el mensaje de líder fantasma al principio. Así es que el que no lo vio al principio, ya lo puede ver ahorita. La quema de los números solo se hace una vez, porque solamente hay un año que se acaba. No hay de que otra vez, ¿no? No, ya. El que lo quiera ver lo puede poner. Fue al principio, fue como al primer minuto. Así es que, pues nomás pónganlo y ahí se van a ver cómo se prende, ¿no? Dice, buenas líder animatrónico. Así es, el próximo año, fíjese, este año fue tan rápido, pero tan rápido, que se supone que se iba a crear otra marioneta animatronic de líder fantasma más detallada, ya sin el cubrebocas, pensando en que ya la pandemia se estaba pasando. Se iban a hacer Ursu y Dax bomberos para quemarle al año, para que llegaran las asistencias. Creo que hasta Carfax iba a andar ahí. ¿Cómo pasó el año? No lo sé. Entre traiciones, aventuras, producción, líder convenciones y todo este asunto, que no hubo tiempo, no hubo tiempo de verdad. Se supone que estábamos reseñando que hubo un ballet ruso con Ursu y Dax, no hubo otra ópera de Ursu, sí hubo un recital de Elvis Presley, de Dax, muy forzado, porque ya ni se iba a hacer nada. Pero dijimos, ¿cómo no? Claro que sí se va a hacer. No podemos dejar a Dax así con su guitarra, todo triste, así es que, ¿cómo no? Y en el programa de Cari Santiago hicimos como la premier de Dax Elvis Presley. ¿Qué vamos a dibujar hoy? Pues estamos dibujando a los personajes que van a aparecer en el próximo póster calendario de la líder familia. Me acaban de hacer unas sugerencias ahorita, dice Sammy Díaz que si ella puede salir con el pelo de Sailor Moon, y pues es Sammy Díaz, es mi amiga Sammy Díaz, claro que sí se puede. También nuestro amigo de allá de Torres Mochas, que quiere salir como Batman. Yo creo que así como cuando se arranca la máscara, ¿no? Así que se vea nomás el traje. Dice Garrobo, dice hoy falleció, Pelé, dice quítame a mí y ponlo a él. Pues este, si gustan lo ponemos, ¿por qué no? Pelé, el rey Pelé, muy buena persona según lo que vimos alguna vez en algunas entrevistas, y sí, desafortunadamente fallece y no lo platicamos en el programa pasado, se nos fue tan rápido que no pudimos platicar que hoy falleció el rey Pelé. Con él muere yo creo que pues parte del pasado del fútbol. Pues sí, aunque con su hijo dejó una escuela de fútbol. Ah, qué bueno, ¿no? A ver si sale alguno como él, tan bueno para el balompié. Exacto. Ok, pues vamos a comenzar a dibujar. Necesito referencias físicas, necesito referencias. Dice Francisco Fabián, yo cuando tenga mi cosque, Pelé completo del líder, leo algo genial. Pues no quería hacer teléfono para que vieras tus. Pero no creo tener referencias de Sammy Díaz. Aquí hay una foto de ella, a ver si me voy a su perfil, a lo mejor hay fotos. Dice Miriam, ¿ya me dibujaron? Este. Ella es Mimi Díaz. Ajá. No, pues no, no, pues no. Dice Miriam. Aunque es la gemela, pero pues no. En la quema del año salieron ursidax bomberos. No, ahora salieron los danzantes. Salieron danzantes, pero no fue necesario, ni siquiera fue necesario. Nosotros pensamos que iba a armar acá. Dice Sammy, el mejor futbolista del mundo mundial. Miren, este, esta hubiera sido una buena foto de Sammy, para, pero no, dice que de Sailor Moon. Dice Francisco Fabián, a Kari con uniforme de Harry Potter. ¿Qué creen que sí? Hay un guiño a Kari, en el dibujo de Kari y Fer, Fer Paper y Kari Lizard Paper, si hay un guiño de Harry Potter. Dice Guillermo, dice, por cierto, ¿alguien recuerda un anime donde salía Pelé? ¿O fui el único que lo imaginé? ¿A poco hubo un anime donde salía el rey Pelé? Qué chido, qué chido, no, no, yo no me acuerdo, eh. Dice Miriam, dice, ¿me dan permiso para hacerle TikTok ahora con la quema del año? Claro que sí, claro que sí. Nomás pones, este, la rigurosa, este, copyright. Miren, Sammy tiene aquí, cuando les hice los Six Fan Art para los amigos. Uy, hace cuánto. Estoy, estoy stalkeando a Sammy Díaz, eh. Lo que pasa es que estoy buscando una buena foto, una buena foto, una buena referencia. La tenía su WhatsApp, la de los, pero creo que ya la acaba de cambiar. Pero si no, pues vamos a hacer una interpretación, no, no creo que pueda ser tan difícil. Es Sammy, 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 Sammy. Es que, ¿cómo le haces? A ver, ¿cuál es Sammy? A ver, ¿cuál, cuál de las dos es Sammy? Y es lo malo que no vaya yo a dibujar a Jimena y pensando que dibujo a... Ah, dice que si quieres que te la mande de nuevo. A ver si la tienes, Sammy, mándamela. A ver, ¿cuál es Sammy? No hay forma de saber. A ver, no sé. No hay forma de saberlo. No, yo sí, yo sí diría, no, no me arriesgaría a decir cuál es, porque la verdad es que quién sabe. Dice Cali Santiago, ¿qué dibujarás hoy? Vamos a estar dibujando a nuestros amigos, miren, necesito un sacapuntas para darle un poco de filo a esto. Dice Francisco Fabián, que él sí sabe quién es Sammy. Él sí, él sí podría decir, esta de aquí es Sammy. Dice Cali Santiago, la guapa de azul. Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Déjenme sacarle punta a esta cosa. ¿Es este el bueno? Sí, pues tenía yo un mapez. Pues estaba. Estaba, yo creo que mañana que vaya al papelero a darme un descoldón, voy a tener que traer otro mapez. Me dicen, ¿por qué no usas este, como portaminas? Pues sí, lo que pasa es de que pues, yo no nada más dibujo, yo también hago escultura, también diseño juguetes, también invento personajes. Ah, ya me llegó, ya me llegó. Dice, este, Erick Contreras pregunta, ¿ya se va a dibujar a Pelé? Eh, no lo sé, hay que preguntarle. Me engordo. Engordito, Pelé engordito. Voy a tener que ocupar otro. Mira, ok, ya lo tengo, tengo aquí a Sammy, muy guapetona, déjenme ver cómo, cómo trazo, es que para que salga un poquito del traje, ¿no? Sammy, ya lo bandé. Ya me llegó, ya me llegó. Bueno, como es tradicional en este programa. Acuérdense que no, no hay dibujante sin café, ¿eh? Dice Miriam, Pelé chibi. Ah, pues sí, si quieren. No, no pensaría que en el año del mundial el, el rey Pelé fuera, este, a pelar gallo. Ya se sabía. Sí. Desde que se anunció el final de la copa. Ajá. Ya habían dicho que estaba muy mal, que ya no había despertado de la última equimio. Órale. Y ya había, llegamos a Navidad y ya todos pasaron Navidad con él en el hospital. Uy. Y ya nomás estaban esperando el momento en que. Ajá. Peló gallo. Peló gallo. La, 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 la hace como cuernitos, ¿no? Ajá. ¿Cómo le hace como, como, así raro, ¿no? Dice Erick Contreras, Pelito. Ya, Pelito. Peló gallito. Dice Sammy, yo solo recuerdo verlo en Los Simpsons. Ah, cómo no, el rey Pelé. Ajá, dice Miriam, dice, creo que Brasil le hizo un mensaje, un homenaje en el mundial. ¿En el mundial? Ah, sí, porque cuando estuvo jugando Brasil se extendieron, se extendió una lona. Ajá. Donde le decían que tuviera fuerzas para seguir con su tratamiento. Fíjate. Que tenía cáncer. Y, 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 este, no gana el mundial Brasil. No, y tampoco él gana. Y tampoco gana seguir Pelé. Será, era de esperarse, ¿no? Pasa de 82 y todavía someterlo aún a las quimios y está. Ya era grande Pelé, sí. Ya. Yo me acuerdo todavía, cuando estaba en su mero momento, era como en el setenta y pico, setenta y cuatro. Ajá. O por allá. Pues sí, ya podrá jugar en el cielo. Allá en el cielo jugarán fútbol. No, porque sí. Porque allá ya debe estar Maradona, aunque quién sabe, a lo mejor está en el infierno. También. Sí, ¿eh? Podría ser. Bueno, pongo el agua para el coffee. ¿Café con leche o leche? No, yo creo que ahora sí vamos a entrar en un café con leche. Ah, vale. Porque la desvelada yo creo que es mañana, cuando más hay que aplicar poder al dibujo. No, hoy. Ya hice algunos dibujos. Me hubiera gustado presentárselos, amigos. Hoy me hubiera gustado presentarles dibujos de los que ya tengo hechos, pero perderíamos, perderíamos la sorpresa. Perderíamos el factor sorpresa de que van a decir, ah, ya sé cómo estoy dibujado y ya sé cómo buscarme o qué cosa buscar en el póster. Y ese no es el chiste. El chiste es que sea una sorpresa cuando se encuentren en el póster de la líder familia. Que sea así como que, wow, la primera vez que se vean, estén ahí, ¿no? Algunos, yo me acuerdo mucho cuando hicimos el del año pasado, hicimos un programa, porque no me acuerdo, debió haber caído como en viernes. Dice, este, dice que Santiago, yo aún tengo mis cremitas del Vips. Se llevó las cremitas del Vips. Claro, y Santiago, dice, ¿cuánto mi dibujo del 2022 y el de Fer? Este, 60 pesos cada dibujo. Dice Francisco Fabián, está jugando fútbol en el Mictlán. ¿En el Mictlán? Ajá. No, pero ese es para los antiguos mexicanos, él debe estar en el cielo de los futbolistas, ¿no? Sí, tengo que ver qué. Dice Eric Contreras, me van a dibujar como un chanchito pelón. Este, lo voy a dibujar como los, los Intubers que hizo. Por eso, quiere ser un chanchito pelón. Ahora, Sailor Moon tenía una gargantilla, ¿no? Tenía una gargantilla así como, como rarona. Te lo hago, Anujer. Ándale. No, pues, Yas, Yas me está ayudando porque la verdad es que sí es una labor titánica hacer tantos dibujos. Yas me ayudó con el Hannibal Brown. O sea, yo nomás hice un boceto y se lo di y ella lo pintó. Y, y pues, este, también vamos a hacer mucho recorte digital porque luego son los dibujos como este que ya habíamos visto. Voy a quitar esto del fondo. O sea, como este dibujo, o sea, ese tres, eso lo voy a ver muy difícil cuando digan, yo quiero este dibujo, pero, ¿y los de acá? O sea, o sea, por eso es que van a costar tanto. Yo no quisiera desprenderme de mis dibujos. Para eso se está haciendo un dibujo para que todos lo compren, ¿no? Pero Cari Santiago quiere ese. Ah, sí, no, pues Cari Santiago quiere la luna. Y quiere un líder de 1.90. Y quiere un líder, así mira, ahí va Santa Claus. Dice, se mire, entonces sí vas a vender los dibujos que harás de cada uno. Bueno, pues, no lo sé todavía, necesitarían convencerme primero y luego pagar una fuerte suma de dinero para, para lograr tal situación. Si no se crean, ¿no? No un artista de mi categoría. No, no, ¿cómo creen? ¿Cómo creen, chicos y chicas? Sí, vamos a ver. Lo primero es el póster. ¿Quién va a querer su póster calendario? ¿Quién va a querer su póster calendario? Estamos viendo que hay, parece ser un falso contacto en el líder animatronic. Dice, dice Cari Santiago, no es cierto, yo no quiero la luna. Yo, 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 yo. Dice, yo no quiero la luna, solo el sol. Pues ahora ya aquí todos dicen yo, 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 yo. Pues también va a estar Fer, va a estar Fer en el álbum. ¿Hacía cuernitos o hacía como, como el signo así de la cuernito? Sí, son cuernitos. Ah, caramba. Ahora, a lo mejor dicen, ay, ni se parece. Bueno, déjenme nada más hacer un boceto y luego ya con, con los plumones, pinceles, acrílicos, acuarelas, ya le damos toda la verdadera intención que debe llevar el dibujo. Sí, porque, ¿qué es? Yo casi, o sea, ya con esto es más que suficiente para trazar, para empezar a pintar. O sea, ya. Dice, ay, dice Erick Contreras, yo aparto mi poste de calendario. Miguel Ángel Velázquez Morales, yo solo di, yo solo di, ¿dónde deposito? Ah, órale, va. Bueno, man, yo quiero mi poste de calendario. Órale. Cuesta 40 pesos, pero trae calendario. Está impreso en un tabloide de, o sea, es como de este tamaño. Como de este tamaño, o sea, está grandote. Pueden preguntarle a nuestro amigo, el señor Raúl Gómez González, él tiene el suyo. O a nuestro amigo Nick, o no me acuerdo, ¿quién más? Cari Santiago también lo tiene, también lo compró. Yo también. El año pasado creo que también, o sea, sí está grandote. ¿Cuánto mide esto ya? ¿Cuánto, cuánto es este? Ahí hay una regla, no seas malita, a ver, préstamela, ¿no? Esa regla gigantesca, la regla T, ¿arregla T? No, regla T. A ver, déjenme poner aquí una regla, es la regla famosa regla T. Pregunta, Miriam, ¿el calendario será como el que hace Jazz? No. El calendario, como usted lo puede ver, va a venir la tira del calendario en la parte de abajo. Es de 47 centímetros, 47 y medio, por 33, 47 por 33, chicos y chicas, 47 por 33. En la parte de aquí abajo, aquí donde ven mi manita con mi guante sin dedos, va a venir engrapado el mes, van a venir tres meses por hoja. O sea, va a llevar como medias cartas, con tres meses, ¿no? Va a ser un oficio, va a ser un oficio. Hagan de cuenta que va a ser un oficio así, así, engrapado. Sammy Díaz hizo una interpretación muy bonita, la hizo así, con el póster así y las meses acá, pero va a perder, o sea, vamos a perder, digamos, o sea, se va a hacer chiquito. Entonces, lo importante es que salga grande, enorme, así de este tamaño y aquí va a tener, digamos, enero, febrero, marzo. Entonces, ya le pasas así. ¿Cómo las pueden arrancar? ¿Qué es en febrero, marzo? Abril, mayo, junio. Luego, así, pues otra vez va a tener así, julio, agosto, septiembre. Y aquí en septiembre es el aniversario número 22 de Líder Fantasma. Dice Miriam, dice, calendario, como los que dan en el mercado, ándale. Sí, así lo querían, así y con los unos acá. Pero no, es mejor así porque tienes tu póster. Cuando de pronto digan, ah, pues ya se acabó todos los años, ya, ya valió gorro, pues puedes retirar con uno de estos, ¿cómo se llaman estas cosas? Las uñas para quitar las grapas, lo quitas con cuidado, ya desechas esto y te quedas el bonito póster porque va a decir aquí dos mil veintitrés, ¿no? Dice, Cari, Santiago, por favor, me hacen mi paquete. Ok. Póster calendario y póster de los dos años anteriores. Ah, ok. Sí, también van a salir como réplicas los años veintidós, veintiuno y veinte. Veintidós, veintiuno y veinte salen también por si los quieren tener, por si ya aparecías por ahí, pues órale, sería bonito que te tengas, ¿no? Sí, dice que quiere los dos anteriores. Dice Miriam, que entonces si quiere el póster. Órale. Pues sí, yo digo que mejor tirémosle al póster más que a los dibujos originales. Pues sí, los dibujos originales están padres, pero como que están fuera de contexto, ¿no? O sea, a lo mejor de pronto sales ahí junto con Javo Verdusco, ni lo conocen, o a lo mejor sales con el Lobo Cuevas, tampoco lo ubican. No, a Lobo Cuevas sí lo ubican, ¿cómo no? También a Javo también. O conmigo, ¿qué tal que salgo yo ahí junto a ustedes? Ay, no, yo no quiero al líder fantasma. Bueno, pues ya, no, no apareceré yo. Bueno, aquí está Sammy. No sé cómo ponerle la otra mano, es que siempre tenía unas cosas así medio raras. ¡Miren lo que acaba de llegar! Son galletas con miel. ¡Qué rico! Parece como telaraña. ¿Por qué esa cosa tan grave? Ahí está, miren, galletas con miel. Las vamos a dejar por acá porque no es bueno estar comiendo y dibujando, aunque no lo podemos evitar, chicos. Tiene como unas sombreritas casi raras. Y tiene sus chongos con sus trencitas estas que caen aquí. Vamos a intentar hacerlas un poquito más largas. Qué bueno que dijo Sammy, quiero salir como el Sailor Moon, porque si me hubiera dejado decidir le hubiera puesto como cuando ganó este año, este mismo año, que ganó el concurso de disfraces, como la princesa Leia, esclava, gana ella con el disfraz muy padre, muy bien resuelto que hizo. En aquel 12 de mayo, ella ganó el concurso. También estuvo Sonia Yvette, que se disfrazó de Ewok. Y creo que Francisco Fabián de Stone Trooper. Estaba medio difícil porque los disfraces de Star Wars. Y este Felipe de Chihuahua. Oye, y el señor Raúl ya ni participó, ¿sabes? No participó, ¿verdad? No hubiera ganado otra vez. Otra vez. Cari Santiago ganó el año pasado. Pero eso fue cuando el Día de los Muertos, ¿no? Está como poniendo cuernos. No me convence. No me convence. ¿No tienen una goma por ahí? Mejor vamos a ponerla como haciendo el símbolo de la paz, ¿no? También era así como parte de su indumentaria de la Sailor Moon. Cuando le apliquemos pintura van a ver que va a tener un tono diferente. Aquí tiene una sonrisa muy cándida, pero a mí me gusta cuando haces esa gran sonrisa que tiene Sammy. Ahí está, ¿eh? Lo vayas a tirar. Ahí me acabo de quemar. Dice. Dice que quiero salir como Akuma. Dice Francisco Fabián. ¿Akuma? Ajá. ¿Qué crees, Francisco Fabián? Ya te dibujé. Ya te dibujé. Me dijiste hace tiempo, quiero este y este. Y dije, ok, los hago. Y ya te dibujé. Así es que ya valiste. Dice Juan Daniel. Dídele, ya estamos en el programa de dibujo. Ya estamos en el programa de dibujo, Juan Daniel. Y también para platicarles que ahorita, hoy, aquí, en este programa, después de que dibujemos a Sammy, vamos a dibujar a Juan Daniel. Ya lo hicimos alguna vez, ya lo dibujamos. Ya ahora que salió de Rambo. Cuando salió con Rambo y con Bear Gryll. En esta ocasión, no, no te va a poder acompañar ni Rambo ni Bear Gryll. Vamos a tener que solo dibujarte a ti, mi querido Juan Daniel, porque si no, no nos va a alcanzar el espacio. O a menos que quieras que saquemos a Eric Contreras y dejemos a Rambo. Eso estaría chido, ¿no? Para que diga que lo discriminamos. Yo oí a Jazz. Yo oí a Jazz que dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quejar con tus amigos de Washington? Grita todo lo que puedas. Dice Francisco Fabián. Era broma. Pero no me acuerdo qué le dije. Vamos. Ya te acordarás cuando lo veas. Ok. Miriam pregunta. ¿Ya dibujaste a mi hermano? Ya. También ya. Y también a Miriam. Esas ya están. Y este... No se puedan hacer cambios. No porque no se pueda. Igual los dibujo de lo que ustedes quieran. El problema es de que... Ya estamos encima. Ya está encima todo. Entonces ya se dibujó. Ya se mandó a escanear. Ya se mandó a cortar. Ya para poderle dar un acomodo propio. Y entonces hoy te estoy dibujando otras cosas. Por cierto, ahorita vamos a dibujar a Sammy. Y si me dices, no. Siempre cámbiame de campanita a Blancanieves. Pues sería ya no hacer a Sammy. Entonces no podemos permitirlo, ¿no? Ya está aquí Sammy. Nada más es así un subtrazo básico. Ahora vamos con Guantola. A Guantola lo vamos a poner así como... Como todo un este... Marín. Un Silt. Ahora Miriam quiere hacer un sacrilegio en el fútbol. ¿Qué quiere hacer? Dice que saquemos a pelea y podremos salir a Campi América. Pues no sé si entre uno o el otro. Ya está Mari... Mari Cedillo. Mari Kawai ya está también ahí en la... Ah, dice... Y también su novio Fer Kawai también ya está. Ah, dice Francisco Fabián Ger. Al rato le pasó una foto de Anabel con Pepe Vilchis. Ah, pues nomás les voy a decir que Pepe Vilchis fue de los que omitieron y yo lo puse en la lista. Yo puse en la lista. ¿Lo quiso? Ayer, ayer que se hizo... ¿A poco no quiso? Claro que quiere. ¿Víctor Ugarte también? También Víctor Ugarte. Ay, ahora se te va a aventar la Kari encima. Sí va a estar Víctor Ugarte, que no va a estar cerca de Kari. Eso sí. Pues lo siento, no se puede. Porque va a estar Fer. Pepe Vilchis al lado de Kari. Fer Paper. Pepe Vilchis creo que va a estar al lado de Líder Fantasma. Dice Juan Daniel. Ay, de Marín, qué emoción. Sí, este... Vamos a poner así con su palita de... La palita esa que usa Russell. No, porque se va a prestar a muchas otras. Ya ves que sí. A lo mejor un cuchillo, así como de Rambo, ¿no? Ya ves que sí le hace el guantón. ¿Cómo dice? Hola, soy guantón. Soy de la tribu cincuenta y pico. Ah, dice este... Dice Guillermo que si es la hora de la pedida. Dice que él quiere que pongas mejor a Jessica Ángeles. ¿Jessica Ángeles? Ajá. Pero no la vimos este año. Este año ni siquiera se presentó. No estuvo cerca de nosotros. La que sí estuvo cerca fue Anikey. Y también su mamá de Anikey. Dice Francisco Fabián. Déjenle espacio foto. Dice Miriam. ¿Cuánto es el precio del envío del calendario? El precio del envío del calendario. Bueno, es por correos de México. Y yo creo que... No me comprometo, pero yo creo que no pasa de unos treinta pesos, ¿no? Menos, tal vez. Menos. Dice Erick Contreras. Dice... Ah, dice Francisco Fabián. ¿A cuál celular? Paso fotos. Pásaselas a las de líder, Fabián. Erick Contreras dice... ¿Ya dibujó a Garrobito? Lo que pasa es que ayer me la pusieron difícil. Hay que dibujar a una cosplayer... De grandes atributos y moral muy distraída... Con el Garrobito, ¿no? Ajá. Porque Garrobo no quiere salir. Dice Garrobo. ¿Por el póster del año pasado? Ja, ja. Oh, bueno, entonces no. Ya está como Kari. La podríamos integrar en el póster del año pasado. Dice Kari. Yo teniendo a Fer, a Dax, o a Yas, o al líder, o a Hendrix, o a Erick, al lado de mío, soy feliz. Pues, mira, no sé si a Hendrix, pero sí a Dax. Ese sí, para que veas. Hendrix creo que va a estar... Así como de esos robots que se vuelven locos y empiezan así a destruir a la humanidad. Hendrix va a estar ahorcando a Erick. O sea, más para que vean la situación. ¿No vamos a dibujar a Erick como chanchito pelón? Este... Como... Como este... Porky, o como quién. O lo hacemos chibi como los puecitos. Ándale, chibi. No. Pues este, no hay mucho tiempo, ¿eh? No hay mucho tiempo. Esto se estrena el lunes, chicos. El lunes lo estrenamos. Luisa Guillermo. ¿Yo a qué horas dije que no quería salir? Ayer dijo, amigos que nos escuchan, dijo que él no quería salir. Que él quería que salieran los garrobitos así cuadraditos. Entonces, pues ya, ¿no? Y que quería que saliera la... La... Esta cosplay a Jolot. A Xolot. Agarrando al garrobo. Agarrando al garrobito. Qué bueno que me fijé lo que dije. Sí, sí. Sí, sí, sí. Porque a esta hora se presta para todo. Ajá. Tenía una referencia física de Guantola. Ajá. Dice, mire, al mejor a Erick cargando... Un puerquito. A Erick cargando un puerquito. Ajá. Dice, mire, ¿no se estrena el primero, el domingo? No, se estrena, o sea, el domingo. No hay, no hay programa. Ajá. No hay programa porque nadie ha querido hacer programa el domingo. Porque les da, les da mello. ¡No! Me dijeron que, que, que esta Miriam no existe. Ajá. Estaba haciendo un programa los, los sábados. Los sábados. A los siete. Pues, nomás está el de Guantola los sábados, ¿no? No, es que ya lo hace de videojuegos. Ajá. Órale. Yo aún estoy pensando si me agarro los domingos. No, es difícil, ¿eh? La verdad es que lo voy a hacer, sí es muy difícil. Ahorita Mari Cedillo está cubriendo a, a Cari Santiago. Es que, mira, el lunes estás tú. Ajá. Martes estoy, ¿no? Muy bien, ¿cuál es esta Cari? Ajá. Y Mari Cedillo, oiga. Luego, jueves, estás tú y está Eric. Ah, nuestro amigo Guantola, para disimular la calvicie, vamos a ponerle una boina. Luego. Es cierto, amigo Guantola. Pero sí te ves más furtivo con la, con la boina. Te ves más así, con. Y trae una estrella, una estrella roja, ¿no? Dice Cari Santiago, ¿eh? Fíjate bien lo que dice. ¿No? Dice programa especial, ¿no? O sea, el programa especial es el lunes. Exacto. Porque el lunes es dos, ¿no? El lunes es dos de, de enero. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, no se preocupen, no se preocupen. Mire, la tradición marca que, que mientras las, las personas que son de la líder familia y que están pendientes del, del programa, las personas que, que participan, las personas que dicen, yo quiero salir de tal, yo quiero, yo estoy ahí, la gente que va a los eventos. Esa gente va a estar en su cena de, su cena de año nuevo. Van a estar preparados. Yo me imagino yo a Guantola, ¿no? Tac, 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 así picando, este, lo que sea, ¿no? A ver si le tocaron los dos días en sábado. Y, sí, ahora, ahora es la Navidad de Guantola y el Año Nuevo de Guantola, ¿no? Y Cari Santiago, pues, a lo mejor dice, sírveme otra, ¿no? Así, entre que pasa de, de Cuba en Cuba. Miriam no existe, a lo mejor pasa de, de, no sé, ensalada de manzana en ensalada de manzana. Y así, todos van a estar como en lo suyo. Bono, a lo mejor, está partiendo el pavo. Y, de pronto, en sus celulares, así como que, de pronto, ¿qué pasa, no? Le ponen y sopas. Ahí está el dibujo de la líder familia. O sea, ustedes van a ser testigos objetivos e imparciales del calendario de la imagen. No en muy alta resolución, porque ya lo imprimen y ya, ¿no? Va a llevar marca de agua, obviamente. Pero ya van a ser, ustedes ya van a poder tener en su, para que lo abran a lo más que puedan, a ver si pueden ahí encontrarse. Pero ya les va a llegar a ustedes la última noche de este año dos mil veintidós. O sea, el 1 de enero, domingo 1 de enero, mientras están así como reponiéndose de la cruda realidad, en ese momento ya van a tener ustedes en sus manos, en su poder, para empezar a buscarse. No es una imagen, así que digas tú, uy, guau, qué padre imagen. Obviamente no. Pero, en teoría, ya en enero, nos vamos a ver para hacer la entrega de todos los que ya empiecen a depositar. Dice que en Santiago, oh my God. Sí, 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 así es como va a operar. O sea, yo sé que muchos van a decir, no, yo lo imprimo así, ¿no? Mira, lo bajo de internet. O quién sabe, a lo mejor les llegan partes, a lo mejor no les llega completo. A lo mejor son, pues como va a haber tanta gente. Como ya les he dicho, lo primero pasa una, luego pasa la otra, y cuando hable su Instagram, sale la imagen así. Completa, ¿no? Ajá. Completa. Puede ser. O sea, la cosa es que ustedes adquieran este bonito calendario y lo tengan con ustedes todo el año. Y ahí mismo, ah, mira, tal fecha se estrena tal, tal fecha, tal. El aniversario de líder es hasta el 25 de septiembre. Bueno. Y Urso y Dax cumplen años, ¿cuándo ya es más? No tienen. ¿No tienen una fecha límite? No, no. Dice, dice Juan Daniel Minseparable, voy especial de año nuevo en excursión con Guantola. Así es, excursión con Guantola el último día del año, el sábado 31, excursión con Guantola y luego el recuento de los daños a pocas horas de que se acabe este año 2022, chicos. ¿Qué rápido se fue el año? Díganme si no. ¿Alguno de ustedes cumplió alguno de sus propósitos? ¿Alguno de sus metas? Cuéntenos, cuéntenos. No, para mí este año fue como me la agarraron así de así de así de así, es un susto. Me tuve que acoplar a lo que venía. Sí, como venía, como iba cayendo, ¿no? No hubo chance. Desperdiciamos mucho tiempo en eventos y en lugares donde pues nada más no y hubo verdaderos héroes de acción como el señor Panini que nos invitó allá a las bellas tierras de León, Guanajuato. Ajá. Conocimos a Miku, la chica Miku que hace las pulseras y que también va a estar a esta guantola. Ajá. Dicen, miren, lo bonito es que también nos servirá de poste, como de calendario todo el año. Así es y padre porque pues vas a decir, yo estoy ahí, yo estoy ahí. Dicen y Contreras, yo digo que cae y le ponga el cumpleaños a la casa. Sí, obviamente, yo también lo digo. Dice, dice esta Sammy, dice yo sigo a estudiar. Así la otra sería. Esta guantola, obviamente no es un dibujo muy detallado porque los detalles los doy con el pincel. Ahora vamos a hacer a Jazz. Sí, Jazz. El lunes les voy a decir. ¿Qué día? Es el cumpleaños de los dos, el día que los registré. El lunes, órale, el lunes nos va a decir Jazz. Dice Juan Daniel, hacer el programa en Face y se me hizo. Órale. Yo me acuerdo que decía que le daba mucho nervio y pues no había ni quien lo ayudara, ni quien le agarrara el tripié. Yo todavía llego el año. Ni nada y cámara se aventó como un valiente a la transmisión de sus programas y ahorita ya tiene su público, ¿eh? Y no nada más de la líder familia, debo decir. A ver, dice Guillermo, yo sí cumplí propósitos. Uno, tuve mis primeros llamados como locutor. Dos, pude ya fotografiar más bandas internacionales. Y el tercero, que era ligarme a Jessica Ángeles, fue el que no cumplí. Ese era deseo, ¿cuál propósito? Dice Erick Contreras, Guantola es héroe de acción de Lider Toyo. Así es. Debería ver la figurita de Guantola, ¿no? Ajá. En el rebabitas o así, debería ver así la... Francisco Fabián dice, ya les mandé la foto de Ana. Órale. Miriam dice, se van al centro en enero, me avisan, voy por mi calendario. ¿Quién dice? Miriam. Órale, nos ponemos de acuerdo. El veintiuno vamos a ir todos los amigos de la Lider Familia a las puntas de pollo con este... Guantola. Con Guantola. Ajá, vamos a ir a Cuautitlán. Vamos a ir a Cuautitlán. Entonces, ahí va a ser como la primera, digamos, como la primera entrega de todos aquellos que vayan. Pues ahí se les entrega, ya saben, con su ticket en mano. Ticket en mano o su lana y se entrega su calendario. Bueno, ya, ya, ya estamos levantando pedidos, ya está ahí, dice... O me pones de... Bono quiere uno, este... ¿Quién más? Dice, ya yo quiero otro, dice, yo quiero, yo quiero. No, también allá de San Felipe Torres. Ajá, quieren. Ese sí puede, ese sí va a tener que ser como por envío. Ajá. Dice, el contrario, yo cumplí mi expectativa de seguir vivo otro año. Eh, esa es muy buena, porque sin eso, ¿cómo cumples lo demás? Dice, Sammy, unas rebabitas de la líder familia. Eso estaría padre. Estaría padre que, que Eric hiciera todos estos dibujos, los, los pudiera meter así como en su cápsula esta de rebabitas y nos sacara a todos. A ver, dice, Miriam, es que no me van a dejar ir hasta allá. ¿Cómo crees? Por eso les decía que cuando vayan al centro. Ah, ok, órale, pues. Y dice, ay, perdón, me. También dice, yo solo pedí tener salud, ser feliz y no perder a más seres queridos. Y. Creo que este año sí se me cumplió. Juan Daniel. Bueno, el que no pierda seres queridos no lo puedes poner como un propósito, porque, porque, pues eso es, puede pasar en cualquier momento. Eso sería un deseo. Ajá. Acuérdense la diferencia, ya ves, el líder fantasma lo dijo, y no lo digo yo. Pero yo, yo, a mí ni me crean, lo dijo el líder fantasma, los propósitos no son deseos, hay que trabajar por ellos. Pues un deseo, pues eso es un deseo, deseamos que eso pase. Entonces, pero proponerte hacer algo que te cueste, que de veras lo puedas lograr, porque luego la gente, pues yo quiero ser millonario, ya están sentados todo el día, ¿no? En vez de que, a ver, órale, pues, pues ponte mínimo a jugar lotería en una de esas, ¿no? Dice, dice Juan Daniel, ya estamos sacando el permiso para hacer la fogata. Dice, bueno, dice, ustedes nomás antojan, hace una semana los hot cakes y ahora las galletas. Lo bueno es que sí tengo galletas. Dice, Cari Santiago, dice, me dices a Sammy Díaz que como un cuadro de la última cena. Yo soy Judas. Yo seré Judas. Aquí está Yass, con su chamarra de Urso y Dax. Aquí va a estar Urso y aquí va a estar Dax. Ahora me hiciste, ahora sí me hiciste como realmente, me veo. Actualmente. Sí, sí se parece, a ver, amigos, ¿se parece o no se parece la Yass? No, sí, ahora sí me sorprendiste. Es un poco sencillo porque Yass la tengo aquí enfrente. A lo mejor me voy a... No manches, se te pasó la mano de caderas, ¿no se te hace? O sea... Yo no tengo tanta cadera. Bueno, pues son caricaturas, son interpretaciones. Este es Urso y acá está Dax. Bueno, ahorita que nos digan más comentarios para seguir platicándoles. Ahora no sé si se hayan trabado, tendría yo que... Espero que no se hayan trabado. Hacer la revisión acá, déjenme ver. Tres y chamarra, Yass, de Urso y Dax. De Urso y Dax, como dicen. Sí, Miriam, no te preocupes, si no te dejan ir hasta allá, hasta Guautitlán. Este, pero, ¿por qué no? Bueno, bueno, este, ya ahí nos dirás. Si vamos al centro, pues nos coordinamos. Y te llevé tu dibujo. Ay, no fuiste. Y no fuiste. Te llevé tu dibujo ahí al VIPs, en el centro, y no fuiste. Dice el señor Miguel Ángel, de allá de Torres Mochas, dice, a mí me le quitas panza. Bueno, parte de la... Algunos los quitos, no los pongo. Ahí está, Yass. No podemos dejar de perder seres queridos, pero podemos aspirar a recordarlos. Podemos aspirar. Ese es un buen propósito. Ajá. Ten la fuerza para no olvidarlos. Ten la fuerza para honrarlos, porque luego mucha gente los empieza a transformar. No, no, lo que le gustaba era tal, que es lo que a uno le gusta, y no es cierto. O empieza a poner uno palabras en la boca de la gente que ya no está, y no, hay que honrarlos como eran. Porque mucha gente, cuando ya no está, se vuelve santo. Ah, sí. Se vuelven gente así, inmaculada, y no, tampoco. Entonces, hay cosas que sí, así son. Hay gente que tiene errores, hay gente que tuvo aciertos, pero lo mejor de todo es decir, ¿sabes qué? Pues sí, este, los honramos, y las obras que ellos dejaron, las obras buenas, pues tratar de mantenerlas, ¿no? Dice, eh, Cari Santiago, a los ojos, a los ojos de quien te, te ama, te puede ver, hasta como la Wonder Woman. Estás, qué bonito. Dice Francisco Fabián, dibuja Ana Ben. Ok, ahorita, ahorita, déjame, hago el trazo de Paco Jiménez. También hay que hacer al maestro Pegaso, hay que hacer a Pepe Vilchis, hay que hacer a Javo Verdusco, hay que hacer a Gustavo Rubio, hay que hacer a, este, Víctor Ugarte. Dice, y dice, viene, bueno, dice Miria, dice, me quedé de niñera, una ida al bis para echar chismecito, no se niega. Dice Juan Daniel, Miri, yo le pido permiso a tus papás. Este, acuérdate que Juan Daniel está a un grado de ser una autoridad, eh, o sea, inclusive él puede cazar gente. Y no cazarla, así darle caza, así de cacería, no, sino de que ya nos dijo que nos puede cazar otra vez cuando queramos. Ya estoy pensando. Yo también estoy pensando, le hago que si con la misma. Miren, a ver si me sale de memoria Paco Jiménez, gran amigo desde 1995, 96, que lo conocí, cuando fui a la primera mesif de 1996, que vino, vino Dennis O'Neill, vino Bill Morrison, después ya en la de 97, que vino Dan Juergens, que vino McFarlane, todas estas grandes, este, dibujantes, Dan Juergens, Carl Kessel, Barbara Kessel, también vino, este, está de Andrómeda, con Pepe Vilches, ya lo vi, ya lo vi, ya lo tengo. Bueno, pues aquí me aliviano, sé, porque Pepe Vilches, sí lo vi, sí me acuerdo, pero no, así como que no tenía ni una foto de él. Órale, pues. Dice, dice Francisco Fabián, Juan, en su tiempo libre, caza osos. Caza osos, exactamente. Ajá, y dice Francisco Fabián, él es el sacerdote. Sí, entonces, ya si un sacerdote va y le pide permiso a Miriam, a tu mamá le dice, mire, señora, este, a lo mejor hasta nos pone a rezar el rosario, o cosas como esas, ¿no? Ajá. Oye, lo estoy pensando, volverme a casar. Paco ocupaba muchos chalecos, así como de reportero, ¿ah? Ajá, de reportero, sí. Hace mucho que no lo vea. Sí, no, ya tiene rato que no podemos irnos a tomar un café. Esperamos menos pronto. Muy pronto, muy pronto, yo creo que le va a dar gusto ver que aparece también en el póster, porque eso sí, o sea, hay gente que no vimos, ¿no? Pero sí hubo contacto, sí tuvimos contacto con ellos, tuvimos contacto vía telefónica, vía internet, Paco no se pierde los programas, Paco no se pierde los programas, y aquí tenemos, aquí tenemos la, la, del año pasado, aquí está Paco Jiménez, sí, siempre ocupando como chalecos así, yo creo que tiene uno negro también muy padre, en un chaleco así como de reportero. Dice, dice Francisco Fabián, en esta foto, Pepe Vilche, sí doy mucho, y mi esposa se puso ese, ese sudor. Ah, sudó mucho, se nota. Ah, sudó mucho. Y se puso ese traje de, de Andrómeda. Miriam dice, oh, penche. Dice Miriam, dice, es difícil mi mamá, y donde se entere mi hermano mayor, le da algo, jaja, pasen bien la info de a qué horas nos regresamos, y chance y voy. Guantola, danos bien dato, a qué horas nos vemos, a qué horas regresamos, dónde vamos a andar, de qué se va a tratar, es muy importante avisar dónde andamos, ¿no? Ajá, dice Sammy, como todo buen scout, es digno de confianza, no creo que nieguen el permiso, jaja. Ya ves la mamá de esta Marisette, cuando supo que Guantola era un boy scout, dijo, ah, estás con buenas amistades, aun cuando pues ya, pues, o sea, Marisette no tiene ni 20 años, y nosotros ya pasamos de 40, pero le dio mucha buena, este, pues, seguridad, mucha buena vibra, el hecho de que, de que, pues, somos, este, somos gente, pues, de bien, somos gente que estamos todo el tiempo en contacto, y que no andamos haciendo cosas que no, ¿verdad? Dice Erick Contreras, Karen, necesito lista de los originales, no sé qué están hablando. Miguel Ángel, el señor de, ah, de, ah, de, ah, dice, ya les envié otra foto de Pepe. Órale, genial. Aquí está Paco. Otro buen amigo Paco Jiménez, ahí está. Les digo, solamente son detalles, eh, muy básicos para no, no salirme de, de rumbo, y luego ya los, los hacemos, este, y luego ya los hacemos, por si aquí el cinturón, pues, obviamente lleva un cinturón aquí así, ¿no? Y su, su jeans o su pantalón así como de, de vaquero, de mezclilla. Dice. Pero eso ya lo hacemos mejor con, con, este. Dice Miriam, o puedo llevar a mi mamá, jaja. ¡Claro! Es que no puedo hacer el suburbano. Bienvenida. Bienvenida. Nos vemos ahí en el, la estación Buenavista, en el, donde, donde está la entrada al tren suburbano. Ahí nos vemos, para de ahí que nos, pues, nos vamos, eh, yo creo Guantola nos espera por allá. Ajá. ¿No? Dice Juan Daniel, dice, propósito para el año nuevo, estar en YouTube y hacer la Exploracón. Mmm. Francisco Fabián, la otra foto que les mandé es la foto que dijo mi esposa que quiere que la dibuje. A ver. Porque ahora, a ver, vamos a dibujar a Anabel. Dice, dice que no le gusta que le tomen fotos. Pero nomás que, ah, esta. Es, es. Ajá, ajá. ¿Así? Así, eso va a estar. Bueno. En el Face. Órale, pues así la dibujamos. Ahorita lo, ahorita lo trazo. Al cliente, lo que pida. Lo que pida. Sí, en media hora, amor. En media hora lo hacemos. Tengo nomás dibujar la nariz de Paco, que es más, como más aguileño. Sí, a lo mejor no se ven tan, tan exactos, tan iguales. Entonces, ya cuando les demos la entonación de, es más, voy a hacer una combinación de este dibujo que está echándose su jugo de, jugo de calabaza o no sé qué está tomando. Ajá. Este. Dice Francisco Fabián. Pero voy a dibujar la cara de Anabel. O sea, como que le está entrando al trago, pero, pero va a ser Anabel. Dice Francisco Fabián, así con Pepe Vilchis. O sea, ¿cómo? ¿Así tomando con Pepe Vilchis o cómo? Bueno, vamos a poner cerquitas Anabel de Pepe Vilchis. No creo, o sea, yo creo que Pepe Vilchis. Pepe Vilchis va a estar como en medio y todos así alrededor, para que digan, yo también estoy cerquita de él. Ajá. Dice Eric Contreras, Exploracón en marzo. Exploracón en marzo. El propósito de Guantola. Ajá. Que no se va a sentar a esperar a ver si se le cumple como un deseo. Él va a luchar porque eso sea. Bueno, la pregunta. Dentro de las posibilidades, claro está. La pregunta de los sesenta y cuatro para el líder. Ajá. ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuáles son mis propósitos para Año Nuevo? Híjole. Aunque sea uno. Aunque sea uno, aunque sea uno. Pues yo creo que una de las propósitos que tiene que ver con salud y con estética es que quiero estar en mi peso ideal. Cosa que no se puede lograr si sigo comiendo galletas con miel. Pero, pues, hay que entrarle más al agua. Propósitos. Hay varios cómics que tienen que salir para la feria del libro. Lo que pasa es que estoy ahorita tratando de quedar con un editor. No se crean, yo he sido mi editor durante veintidós años. La jazz me ayuda con mucho de lo que pido. Aunque luego le digo, oye, ¿puedes ponerle? Ay, no, ya cerré el programa. Bueno, pues, entonces ya, ¿no? Entonces, este. O sea, tú y Anabel nos quieren quemar a Francisco, Fabián y a mí, ¿verdad? Sí, es, es, este, parte del, la quema del año. Ah, es como la quema de Judas. Exactamente, hay que quemar los Judas. Oh, ya. Ya viene la Semana Santa. Dice, dice Juan Daniel, sábado veintiuno de enero los espero a las doce en la estación Jautitlán y vivo en la unidad Cebadales. Unidad Cebadilla. Ajá. Dice, Sammy, hay otro propósito que se me hizo, fue dar la voz a los personajes de cómic. Ja, ja, gracias por ese, ese, ese jazz. Ah, de nada. No, pues, más que nada, Ger, fue el que dio contigo en el clavo para ser Barbarita. Sí, sí, la verdad que, que ella es, así como también detectamos, que Kari es, es Dax también, pero a, a Kari le falta un poquito más de confianza, amigos, díganle que lo que hace, lo hace bien, no le, este, no, no, es que ella misma no cree, y si ella no cree en ella, pues, ¿quién va a creer en ella, no? Yo. Yo creo en ella. Bueno, man, dice, si seguimos comiendo galletitas con miel, nos vamos a poner como Winnie Ford. Exactamente. Tumba, tumba, mi pancita, mi pancita. Dice, Miriam, ya se vacunaron contra el COVID, ya están vacunando de nuevo. Eh, yo ya, yo llevo, creo, tres vacunas. No, vamos, llevamos, sí, tres, nos falta la cuarta. Sí, no sé, ya no tengo más brazos. Pues, hay que averiguar dónde nos toca, aquí en esa, en esa casita azul. Así es, chicos. Ese Miriam le dice, bueno, pero Pú tiene ese estilo, esa playera roja. Es el oso Pú. Es el oso Pú. Ok, pues, ahí está, esta es esta, eh, Anabel. Empinando el. Empinando el codo. Ándale. Me acuerdo que es un suéter y trae como pantalón, así, este. Ajá. Dice, Carlos Santiago, yo hago ejercicio como Pú. ¿Cómo puedo? Dice, mira, yo mañana me voy a vacunar, espero no morir, como con la primera dosis de AstraZeneca. Ah, chis, entonces mañana voy a buscar dónde nos va a tocar a nosotros. Ahí está, Anabel. Le quedó chido. Anabel, ahora, eh, ¿cuánto tiempo nos queda? O ya, vamos. Son once ocho, empezamos tarde. Todavía tenemos tiempo, once ocho. Ajá. Pero sí, como nos, nos comimos un poquito de tiempo. Ah. ¿Qué pasó? Mira lo que dice Juan Daniel. ¿Qué dice Juan Daniel? Dice, otro de mis propósitos es conquistar a la mujer de mis sueños. Híjole. ¿Y quién es la mujer de tus sueños? Porque los sueños no se ven, nomás los ves en tu mente, ¿no? Eli Contreras dice, ¿cuándo sale Ursidax visitando los cienacres? Este es uno de los propósitos del siguiente año. Poderlo sacar ya. Ese, el de Bárbara y el de Carfax, ¿verdad? Dice, Sammy, Kari, la confianza es importante. Confía en ti, es solo cuestión de práctica. No soy la mejor, ni mucho menos, pero hay que confiar en lo que uno hace. Exactamente. O sea, la gente siempre te va a opinar. La gente siempre va a decir. Dice la Miriam, dice, falta Pati Cantú. Pati Cantú, no la conozco. Yo no tengo el gusto. No, porque ahorita se van a soltar. Inclusive, podría decirles que yo podría poner a Duke Jones y podría poner a Sugei Ábrego. Sí. Los dos en un bonito paquete de Navidad. Pero, pues yo los conocí hace mucho tiempo. Ajá. Forman parte de mi vida. Muy, muy, muy así, pues Duke Jones, o sea, yo le regalé un líder fantasma y llevé una figura de Abe Sepian, el compañero de Hellboy, que él interpreta, y me la autografió y me la regaló. Nos tomamos fotografías. Me dijo, cuando vengas a Estados Unidos, este, ya sabes, aquí es tu casa. No, eso no lo dijo. Igual Sugei Ábrego. Ajá. Pero, pues como ustedes no los ubican, no los conocen, pues entonces no los puedo poner. Dice Francisco Fabián, Cari, yo confío en ti, tú puedes. Y Cari dice, voy a llorar, gracias a mi. Hashtag, yo confío en Cari Santiago. Hashtag, yo confío en Cari Santiago. Gatito, confío en Cari Santiago. Ok, pues creo que ya se nos acabaron la gente que queríamos dibujar. ¿Quién más? Te falta Pepe Vilches. Ay, Pepe Vilches. Y aquí tenía yo la imagen que me dio, que me dio. Francisco Fabián y el señor Miguel Ángel también te la mandaron. Ay. Aquí está Pepe Vilches. Ay, Bet, ya la tienes, ¿no? Y Bet ya está. Y Bet ya está. Yo soy un dios, criatura tonta. Es la onda Pepe Vilches. Sí, yo trato de no emocionarme cuando lo veo cerca. Pepe Vilches, más allá de, 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 este, que pues es un actor, pues yo creo que del, 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 la categoría de cualquiera de los más grandes. Este, para mí es la mejor persona. Yo no sé si después, es que es tanta gente que lo, lo acosa, lo atosiga y lo, y quiere que le diga cosas de los personajes. Yo no sé si después pueda ser tan accesible como lo ha sido hasta ahora. Que, este, que hemos sido grandes, grandes amigos. Dice Francisco Fabián, Jera, aquí en Aguascalientes hay un museo de juguetes y hay estampitas de Dick Tracy. No hay de cosas de líder fantasma, este, Francisco Fabián. Eso sí me interesaría. La otra vez, la otra, o sea, supe que había un museo del juguete. Ajá. Y la última vez que fui pregunté y nadie me supo decir. Dice. Pero quiero ir, a ver si hay chance que nos demos la vuelta. Erick Contreras, ¿quién es Pepe Vichis? ¿Quién dijo? Erick. ¿Quién es Erick? Ajá. Dice Juan Daniel, ojalá se haga el manual de supervivencia de líder fantasma con guantola y el recetario de Ursuidax, cocinando con guantola. Sí, nada más, hay que preparar veinte recetas, guantola. Y yo empiezo los dibujos. Sí, veinte recetas y el manual de supervivencia. Pues guantola, ¿qué te parece si lo tomamos como un propósito de año nuevo? Ajá. Tú hazte el guión, ¿qué es lo que debe llevar? Porque yo lo que diría, para sobrevivir a la guerra, conviértete en guerra. Tienes que llevar un cuchillo que es de un mineral extraído de un meteorito. El único material que puede matar a un crótar es ese, el iridi, no sé qué rayo se llama, iridi croc o algo así, que es como tipo oxidiano. O sea, tú lo ves y es oxidiana, pero ese tipo de material es el único que puede matar a un crótar si le das una buena estocada en el corazón. El acero, cualquier otro material no los mata a los crótar, es muy difícil. Entonces el líder fantasma diría, es importante llevar nuestro cuchillo de iridi crocs para poder... Entonces va a decir, ¿cuántola y eso qué es? Entonces necesito que tú me digas qué es lo que necesitarían para sobrevivir en este planeta. Y ya de ahí vamos haciendo un manual más acercado a la Tierra. Dice, bueno, está cerca del Metro Obrera, si gustan yo los llevo, el poseo del juguete. Ya fuimos a ese, sí, ya tenemos el disgusto de haber ido. Y estuvimos en un evento ahí. Y fuimos a eventos con ellos. Es que la gente es bien rara, chihuahua. Dice, este, Miriam le dice a Kari, ay sí, amé el batmancito, quiero otra latita. Dice Kari Santiago que sí es vibranio. No, no es vibranio, ese es del universo Marvel. No, este es del universo líder fantasma. Entonces acá, ¿qué es? Es diferente, iridi crocs creo que se llama la cosa esa. Ay, en la torre. Sí, es un material, no, en poquito, de hecho, es súper difícil de acceder a él porque es bien poquito el que hay. ¿Y los hashtag crecieron? Hashtag. Ajá, ah, dice Kari Santiago, ya, dale la lata. ¿A quién? ¿A ti? No, a menos que tengamos, a menos de que se haya liquidado por esa lata. Mente de tiburón, Kari, mente de tiburón. Dice, bueno, mal, le dice a Miriam, vendría siendo Kari Shimbabwe. Kari Shimbabwe, ¿qué es eso? Dice, Francisco Fabián le dice a Sammy que en el Pariam, está el museo. ¿En el Pariam? Ajá. Pasamos por el Pariam una vez, ¿te acuerdas, este, Sammy Díaz? Dice, Erick Contreras, hashtag, Kari Santiago, jefa de manzana. Sí, sí, eso sí podría ser. ¿Usted le dejaría a sus hijos a Kari Santiago? ¿Tuyas? Ah, dice Kari, dice, Nora, para que le dijeras fuerte, oh. Ja, 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 ja. Así pasa cuando sucede. Es que como no tengo mi celular, mi celular está, ah, dice Kari Santiago, que es cortesía de Lizard, Pepe. Es muy cortés de tu parte, pero para cortés los tenis de Marty McFly, que son modelo cortés. Ah, está, ya oíste, es de tu Yolanda Saldívar. Sí, ya la vi, a la Yolanda Saldívar, el día del, el día que fuimos, ayer que fuimos a la, a la reunión con los fans, yo decía, ayúdame tantito. Tú ya lo dijiste, ya entregaste los derechos, pero Yolanda, y mis tiendas de ropa, tú ya dijiste, aquí está, fecha, hora y minuto en la cual entregas los derechos de líder fantasma. Ya mis abogados entraron en acción y dicen que como el programa es de fantasía, todo lo que en el programa se diga no puede ser tomado con validez legal. Entonces, pues, ni modo. Dice Kari, ja, 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 todo lo que digas se ha pasado en tu contra. No, 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 este, esto es un programa de fantasía. A lo mejor el que se convierte en tu Yolanda Saldívar es Pedro y te defiende. Ay, ay, ay. A ver, mamá. Puro relajito allá. Aquí está ya, este, Pepe Vilchis. Les digo que solo son bocetos porque estos después van a ser pintados directo con acuarela. Mancha, ahora sí estás, este, bocetando rápido. ¿Qué otro rápido, rápido, que se nos va el día? Javo Verduzco. Javo Verduzco. ¿Tienes fotos de Javo Verduzco? Ahí en el móvil. A ver. O el Lobo Cuevas. El Lobo Cuevas es más fácil. Y lo hacemos disfrazado de lobo. De lobo. Es que le gusta la coca sin azúcar, creo. Espérenme, porque yo me saqué una foto con Javo y con Lobo León. Entonces, ahí puede sacar a los dos grandes personas que conociera que ando veía allá el León. Y no fue León, pero antes. Aquí le ponemos así como su... Como que esté agarrando una tabla de dibujo, ¿no? Que todo el tiempo está dibujándolo. Ajá. Ya casi vamos a llegar al final del programa, chicos. Son 23.18. Son 23.18. O sea, 11.18. Ajá. Tenía que acabar a las 11, ¿no? Pero entraste tarde. Ok. Ok. Bueno, lo bueno es que... Ya casi con su lápiz. Gran amigo, el Lobo Cuevas. Gran, gran, verdadero gran amigo. Nos platicó tantos anécdotas. Aquí está, mira. Aquí está, aquí está. Está comiendo sushi. Estábamos comiendo los raspados esos que nomás bajábamos por ellos. Sí, 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 tuvo unos raspados que nos disparó el señor Panini. Ajá. Dice que es Santiago. Ja, ja, ya se emocionaron, amigos. Trae su argolla de matrimonio, trae su reloj. Sí, sí, él sí la carga. Sí. Su argolla. Qué valiente. Vamos a ponerle en su playera al hombre araña, la cabeza del hombre araña. Qué valiente. Sí, qué valiente. Qué valiente. Sobre todo para espantar a las lagartonas, dice esta. Ajá. Cari Santiago, ¿no? ¿Quién dijo? Ya es que nosotros queremos hacer unos falsos, ¿no? Sí, unos que tuvieran sonido. Un capacho, mamá. Y aquí con su garfio que tiene tatuado. Su garfio de lobo. Y aquí trae como una cadena tatuada. El buen amigo Lobo Cuevas. Es la parte de la camisa. Playera suelta. Su pantalón de cargo. Sammy se está poniendo de acuerdo con Fabián para ir al Museo del Juguete en Aguascalientes. Órale, vayan de scouting, chicos, y nos dicen si aguanta ir de... Ahora que vayamos, porque pues nomás solamente tenemos un tiro. No sé si el buen amigo Panini nos dé chance de quedarnos como aquella vez que nos quedamos en León hasta el día siguiente. No lo sé. Ahí sí. Ojalá que sí. Porque si no, pues nomás nos vamos a poder ver en el evento. Ah, que quería Gil que lo dibujara con una muicana. Ajá. Dice Francisco Fabián, la lata, la lata. No está aquí, no está aquí. No está aquí, si estuviera aquí con todo gusto. Está en las otras instalaciones. Está en Lidertoid del Oeste, chicos. Se me olvida que es del Oeste, me tengo que acordar de la Bruja del Oeste. Sí, o del Viejo Oeste. Ese lugar es el Viejo Oeste. Ahorita con el frío, sí. Aquí está Lobo Cuevas. Don Lobito. Un gran ser humano, una persona bien agradable, una persona, no, no, un señorón, un señorón. Dice Sammy, o si pueden, vengan desde un día antes. Y así mandamos la vuelta tranquilos y relajados. Podría ser. Pues hay que, bueno, tú tienes que hablar con Don Panini, porque a lo mejor nomás va uno y no va a... Podría ser. Podría. Hay que checar todo eso para el siguiente año. Hay que hablar con Don Panini porque, este, pues sí, es que uno va a lo que él nos dice, o sea, uno no puede empezar a poner condiciones así muy extremosas. O sea, los tratos y todo, porque también va Lobo Cuevas. Bajabo. Bajabo. Y vamos nosotros. O sea, entonces, este, si no, no podemos como empezar así de que yo quiero tal, ¿no? Si nos dice que qué queremos, pues entonces ya le decimos, oye, que se pueda llegar un día antes. Dice Sammy, ya saben que por hospedaje no tienen problema. Gracias, Sammy, gracias. Ayer me lo dijo Sammy, ayer que hablé con ella también, le agradecemos mucho. Sammy es, es un sol. Para conocer a los tequilitas. Para, ya conocí, yo ya conocí a algunos tequilas, tequila words. Estoy hablando de los shotsitos de la tequila. Ah, los más, ah, pero yo conocía la tequila. Yo también, se parecía a Aragón, pero negro. Trae su, mira su mata. Dice Francisco Fabián, vengan los dos, Nurito y Felipe, los quieren ver. Pues eso esperamos. Pues ahora hay que preguntarle al señor Panini, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Si vamos los dos, o va uno. Ahí está Lobo, Lobo Cuevas. Ay, sí te quedó, ¿no? Ahora Jabo, ahora Jabo. Hasta lo rejuveneciste. Lo rejuvenecí como 20 años. Bueno, acuérdense, son bocetos ahorita. A lo mejor a la hora de darle con el pincel, no sé qué dan, luego mezclas, pintura piel con un poquito más de café y le empiezas a dar las arrugas. Si los envejeces como, como no sé cuántos años, ¿no? Dice, para que el jefe se quede encerrado en la azotea, dice. No, Sammy, ¿por qué me quieres dejar encerrado en la azotea? Como cuando te quedaste encerrada en la azotea. O sea, tienes el árbol de. Hay un árbol de, 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 ¿qué nos dijo? De esas, creo. De que era el árbol, de que era el árbol, Sammy. Porque me acuerdo que era como que lo que podía, podía sobrevivir, creo, tres días comiendo esas cosas y con agua de lluvia. Dice Erick Contreras, ahora dibujen a Cari, pero no, ya la dibujaron. Dice Miguel Ángel, si pueden pasar por San Felipe, nos echamos unos mezcales. Mezcalazo. No, no, no estamos ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero en la noche de Navidad llegaron con una cosa que se llamaba Torres Díez. Y dije, ¿pero qué basura es esto? No, 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 que, que Torres Díez, ¿no? Y dije, ¿tienen tequila? Y buscaron y, no, pues verás, y no hay tequila, entonces yo no tomo. Y yo no tomé el día de la, de la Navidad. Ah, dice Sammy, dice, ya pasó dos veces, jaja. Pero ya tengo una llave oculta para que no pase por tercera vez. Dos veces pasó. Y dice que es un árbol de zarzamoras. Zarzamora. Órale. Este que estoy dibujando ahorita es un, es un gran dibujante, gran amigo también. Una persona bien amena y bien, bien, bien cotorra y bien, y muchos consejos muy padres que nos dio. El buen amigo Javo Verduzco. Muy amigo de jazz, muy amigo mío, nos tomamos todos los días de la estancia en León. Nos tomamos un café en la mañana. Dice, yo preparo la cafetera, pero ve por la leche y por el agua, porque no había agua. Pero, entonces, como todo un ranger y un, y el líder fantasma, me salí a buscar, pues, una tienda o algo así. ¿Y qué creen que encuentro ahí una tienda? Pero, que pasa un dirigible. Te los juro, pasó un dirigible. Y lo filmé y toda la cosa. Y ya lo que era como una especie de evento que iba a haber de globos. Bueno, entonces aquí, el buen amigo Javo, con sus lentes. Dice Francisco Fabián, aquí hay tequila de guayaba. ¿Tequila de guayaba? Dice Sammy, el Torres es muy rico. Brandicito con coca. Juan Daniel dice, les gusta el clericón para preparárselos. Yo voy a decir algo muy feo que... Yo no tomo ni un gramo de alcohol. Era jabal, ¿no? Decía. Sí, no, yo debo de ser bien sincera. Yo no tomo ni un gramo, nada de alcohol. Y Jero está de testigo. ¿O no? Exactamente. Ni un, ni un gramo. Ni un mililitro. Nada. No toma nada la jazz. ¿Por qué? No me pregunten, no sé. Pero no, no toma nada. No, pues es que no. Este a lo mejor ni lo van a conocer. Si se parece o no se parece, pues ya. Pero ya va a dar el voto de calidad cuando lo vea que diga. Si es, no es. Y si le pierdes los lentes, más. Dice Francisco Fabián, pur agua de Jamaica. Exacto. No, sí, no sé, nunca me ha gustado. Bueno, nunca le agarré el, lo sabroso al. Al alcohol. Qué bueno. A comparación de, no voy a decir quiénes, pero las conozco. Pues sí, hay, hay gente que, pues sí, le encuentra mucho sabor. Hay que tener mucho cuidado. Con responsabilidad, chicos. Siempre con responsabilidad. Saber hasta cuándo, ¿no? Ajá. Jamás tomar por tristeza. Jamás, jamás tomar por depresión. Jamás. Siempre saber dónde está el límite de las cosas. Eso es muy importante. Dice Juan Daniel, el que preparo es con puro jugo de uva. ¿Jugo de uva? Hachizo. Órale. Bueno, ya lo veremos ahora en la. En la Urso. En la. En la. En la. En la Guantolacón. No, pues vamos al. Al aniversario de. El aniversario de la líder familia con las puntas de pollo y el programa especial de el buen amigo Guantola. Ajá. Desde el parque donde siempre transmite. Dice. Dice. Sammy. Le dice el guantola. Tan rico el clericot. Aquí en la feria. En la nieve. De garrafa. Venden. Una de clericot. Que está muy buena. Y muchos otros sabores únicos. Fíjate. Son como las nieves que venden acá en México. Que dicen. Nieve de pétalo de rosa. Nieve. Nieve de leche quemada. Y yo decía. ¿Qué? ¿Cómo querías? ¿No? Pues sí. Y sí sabía. No, a mí la neta me gustan las nieves o los helados clásicos. El helado de chocolate y el de fresa. Ahí está Jabo. ¿Sí se parece? Sí. ¿Sí se parece a Jabo? Sí. ¿Sí se ve Jabo? Sí se ve Jabo. Pues ahí está. Ya. ¿Qué otro? O ya. Dice Francisco Fabián. El martes. Ay. El martes vi unos tequilas con arañas. ¿Con arañas? Ajá. Dice Sammy. Jaja. Pobre Cari. Ya se le llenó. O con sus castas. Dice Carl Santiago que sabe rico. Dice Juan Daniel. Le dice Miriam a Juan Daniel que pase la receta. Francisco Fabián dice. Yo me puse borracho. Con una nieve de esas. Erick Contreras ¿no? Erick Contreras. No. Pero es que dice que quiere salir como si fuera un puerquito. Entonces eso requiere más este. Más técnica. Arcadio. ¿Quién se acuerda de Arcadio? Te voy al puerquito si quiere. Miriam ya está. Guantola lo acabamos de hacer. Pues ya creo que ya. Ivette. ¿Cómo dice? Ah ya son once y media. No pues ya vámonos. Ya vámonos. Porque si no. Ya va a ser la medianoche. Y ya es hora de irnos a dormir. Y además luego no se va a querer subir este programa completo. Porque la neta. Sí estuvo muy muy largo. Así que yo me viendo mañana Erick Contreras de Chanchito. Órale. Jack, Natalie Villa, Loli Kelly, Rafa el amigo de Mari. Se va a colar Rafa. Órale porque yo tengo que ver ese partido. Este tengo que ver Deadpool 2. Órale pues. Pues cuídense mucho amigos. Chicos, nos estamos viendo ya mañana. Erick, Erick, ¿cómo vean a ti? Es que ya está Deadpool ahí en la mera acción y la explosión. Bueno, nos vemos chicos. Vamos a seguir dibujando. Y mañana pues a darle con todo desde muy temprano. Cuídense mucho y estamos en contacto. Ya saben, este fue el programa. Ah, dice Miriam que si vas a dibujar a Fanny, su amiga. Mándame foto. Si me mandas foto, pero así porque si no, ya voy. Dice Gary Santiago, mañana Feri verá el Instagram. Así es. Mañana es el programa a las ocho. Ah, dice Bonomán, descansen todos. Erick Contreras dice foto con los suéteres. Gary Santiago, cuídense mucho. Inmediatamente después de que acabe esto, nos tomamos una foto. Y con todo gusto se las ponemos en el chat de la líder. Mese Sammy, pasen linda noche, descansen. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Y ya hasta la lista baby. No me puedo desconectar, mamá. No, ¿verdad? Tengo muy poquita batería ya. Bueno, bye. Vamos a ver los que dibujamos hoy. Dice Guantola, feliz año a toda la líder familia. Brenda, linda noche. Brindy. A todos, buenas noches. Brindy ya está también ahí lista su... Guillermo, que descansen. Que descansen. Bye, bye.